Pero no ha podido y no podrás, porque esta obra está en las manos de Dios. Pero no ha podido y no podrás, porque esta obra está en las manos de Dios. ¡Grande! ¡Ahora! ¡Dile ahora! ¡Oh! ¡Dile ahora! ¡Dile ahora! ¡Por mucho tiempo el enemigo ha querido! ¡Detener esta obra que te dio! ¡Por mucho tiempo el enemigo ha querido! ¡Detener esta obra que te dio! ¡Pero no ha podido y no podrás, porque esta obra está en las manos de Dios. ¡Aleluya! ¡Pero no ha podido y no podrás, porque esta obra está en las manos de Dios. ¡Aleluya! 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 ¡ Grandes puertas se abrirán En su poder, Dios de la gloria Grandes puertas se abrirán Ven si menor, ven si menor Grandes puertas se abrirán Ahora, ahora Dile, grandes puertas se abrirán Dile, ese es para mí, ese es para mí Quédame esa puerta Grandes puertas se abrirán Ahora, ahora Recibelo Grandes puertas se abrirán Grandes puertas se abrirán Grandes puertas se abrirán En su poder, Dios de la gloria Esta obra pasará para la gloria de Jehová Que ruge el enemigo Que haga lo que quiera Pero esta obra no la podrá vencer Dígale que ruge el enemigo Que haga lo que quiera ¡Oh, gloria! Que nuestra obra no la podrá vencer Y hoy más que nunca Él ha prometido Que con abundancia Debe decir Hoy más que nunca Que nuestra obra no la podrá vencer Jesús, Amén, Señor 死a Como la arena del mar Lo multiplicará Como la arena del mar Ahora Tu multiplicará Como la arena del mar Lo multiplicará Como la arena del mar Él se va a multiplicar como la arena del mar No multiplicará como la arena del mar No multiplicará como la arena del mar No multiplicará como la arena del mar ¡Qué lindo! ¡Alávelo, alávelo, alávelo! ¡Oh, gloria, nombre de Jesús!